Hola a todos y bienvenidos a mi canal de Letras y Otras Pasiones. Recuerda suscribirte, darle like a este video, activar la campanita y dejarme tus comentarios. Si es la primera vez que visitas mi canal, quiero darte las gracias por interesarte en él. Y en la cajita de información te voy a dejar los videos anteriores para que veas el cambio tan drástico que he hecho en mi puesto de trabajo, de cuando comencé a esta fecha. Bien, sin más preámbulos, quiero compartir contigo este cambio que he hecho y esta organización. Entonces, ¡tadán! Lo primero que hice fue poner esta base para proteger la madera. Esta se consigue en Amazon y hay de varios tamaños y varios colores. Esta viene doble fase, entonces por un lado es gris y por el otro lado es rosadito. Yo tenía antes una tabla de corte que obviamente no la boté porque es indispensable para mi trabajo ya que corto mucho con bisturí, tengo muchas pinturas y eso, entonces no quiero estropearla. Vamos despacito y por partes. Entonces, arrancamos con el cajón. Compré estos separadores y en cada uno de ellos coloqué las notas adhesivas para que quedaran pues más en orden y no se me volvieran una nada. Aquí tengo los marcadores que son los Karim Bruch y estos que son de la marca Faber Caster, son los Pit, son los Pastel. No tengo más de esos y son súper lindos, sino que los tengo para cosas muy especiales. Acá tengo una mini guillotina, esa es de la marca Memory Keepers. Es súper importante para mí ya que como a veces trabajo solamente haciendo títulos entonces necesito cortar mucho y que quede derechito, entonces esa me ayuda. Aquí en esta parte tengo toda la parte de témperas. Tengo pues todas las colecciones de Pelican, las normalitas, las pastel, las metálicas y esas tengo ahí. Aquí pues un sacaganchos, acá tengo unos chinches, un guillero que pues de vez en cuando se utiliza. Aquí en esta parte tengo más notas adhesivas. Entonces, pues sí, tengo bastantes, son súper lindas y me encanta tenerlas porque con esas decoro mucho los cuadernos, mis notas, mi bullet journal y pues por eso me gusta tener de varias. Aquí tengo toda la parte de pegantes, cintas, un cúter súper chiquitico. Acá tengo más notas adhesivas. Y allá en el fondo tengo el repuesto para la guillotina. Bien, cerramos cajón y arrancamos. En esta parte de acá tengo el organizador de marcadores. En este organizador yo tengo todo lo que son punta pincel porque son más largos, entonces necesitaba que el espacio del largo de cada cavidad fuera mucho mayor que el de mis otros organizadores porque estos como son más delgaditos tendrían a caerse. Bien, acá tengo todos los marcadores de la marca Estabilo. Uy, no sé, ahí, pero al derecho, ¿no? De la marca Estabilo. Estos son unos 68. A mí me parecen súper lindos porque no traspasan el papel y además porque viene un surtido muy grande de colores. En esta parte son espectaculares para escribir cuando vas a tomar apuntes. Estos son los Paper May Flair. Son súper chéveres. La punta es de nylon, no te traspasa y es gruesita. Es punta 0.7. Estos de acá, pues tengo unos que son cute, que son estos. Estos, estos, eh, sí traspasan el papel y tengo otros que son de Faber-Castell y tengo otros por aquí. Ay, este no. Este tampoco. Aquí este de acá. Norma Faber-Castell y este de acá que son doble punta Faber-Castell. Bien. Por este lado. Estos que hacen acá se me colaron. Cuando estoy trabajando a veces formo desorden. Bien. Acá tengo en esta parte todo lo que es los Estabilo. Estos son estilo como micropunta. Estos son los 0.88. Entonces sirven mucho para lo que son delineados. A veces, pues, necesito escribir también un delgadito. Entonces estos me sirven harto. Y este se me coló. Bien. Aquí tengo todos los que son Spectrum Neur. Estos, pues, son súper lindos porque dan brillitos. Y, pues, son, su punto es pincel. Pero lo malo es que arrojan mucha tinta. Entonces hay que tener mucho cuidado con ellos. Porque a veces podría estropearte los trabajos. Entonces los utilizo muy poco cuando tengo algún trabajo muy especial. Y sí, tengo el tiempo también para repetirlo en caso de que se me dañe. Acá tengo unos Lira. Estos me los regaló la tienda de Martina. Son súper chéveres. Me gustan mucho también. Aquí en esta parte tengo los de KeeperMade. Son unos buenos marcadores punta pincel, doble punta. Por un lado son punta pincel y por otro es punta delgadita. Pues cumplen muy buena función cuando tú estás empezando. Tienen muy buena punta y tienen muy buena gama de colores. Acá, pues, tengo unos de la marca Tombow. También son doble punta. Sino que de todos los paquetes que compré venían dobles. Entonces tengo unos poquitos acá. Los otros, pues, los tengo organizados. Tengo organizador de ellos. Aquí. Ahí, aquí, aquí, aquí. No se me vaya. Acá tengo los Pentel Touche. Entonces, estos Pentel son súper lindos y muy necesarios para lo que es trabajo de cuaderno como tal. Entonces, si vas a hacer apuntes bonitos, debes tener estos. Obligatoriamente porque estos te sirven para hacer los títulos y que no te quedas así todo grandote en un cuaderno normalito o pequeño. Acá tengo estos de acá, que son los Tombow, aquí, aquí. Los Fudenosuke. Estos, a diferencia de los otros Tombow, estos son a prueba de agua. Son base de alcohol. Entonces, son súper chéveres también de manejar. La punta es delgadita. Acá tengo unos My Liner, que muero por comprar la caja completa de todos los tonos porque resulta que cuando tú escribes con estos te da un tono de grae muy, muy chévere. Entonces, ahí estoy con eso. Por este lado están mis primeros marcadores, que son los Prismacolor Junior. Estos, antes de que los descontinuaran, que no sé por qué los descontinuaran, debe ser por lo buenos, para mí eran los preferidos. Estos eran los que yo recomendaba en mis clases y todo porque la punta es excelente, sobre todo para principiantes. Mejor dicho, esos son únicos, pero pues tristemente los descontinuaron y vienen en esta gama de tonos. Aquí abajo, pues tengo más Tombow. Estos son los Twin Tone. Tengo apenas dos cajitas de ellos. Por un lado es micro punta y por el otro tiene una puntita gruesa. Hagan de cuenta como los Estabilo, los 68 y los 88. Tenían más o menos esa punta. Tengo estos que me encantan porque por un lado tienen este estilo de punta que te puede ayudar a hacer esos punticos. Entonces puedes hacer los gruesitos o delgaditos entonces para decorar muy, muy chévere. Y por el otro lado, pues es micro punta normalito. Aquí en esta parte tengo todos los marcadores que son delgaditos de la marca Kelly Crate's. Otra vez al derecho. Así. Que son punta pincel. Kelly Crate's tiene en punta pincel estos que son delgados y estos que ya vienen doble punta, en punta gruesa y punta delgada. Acá también tengo estos metálicos de Faber-Castell. Estos traspasan bastante el papel. Entonces cuando vayan a utilizarlos, sepan que tienen que utilizarlos de pronto para tarjetas o cosas así, más no para apuntes directamente en su cuaderno porque les va a traspasar feísimo la hoja. Y pues no es la idea. Aquí seguimos subiendo. Tengo estos de Faber-Castell. Super soft. Son unos marcadores económicos. Sirven bastante para comenzar. Combinan muy bien. O sea, si tú quieres hacer degradados, funcionan muy, muy, muy bien. Son súper recomendados por eso. Y aquí estos pequeñitos son los de Sharpie. Que la punta es pequeñita, delgadita. Lo malo es que pues obviamente te va a traspasar el papel. Pero el pigmento es súper, súper lindo. Me gustan mucho también por eso. Aquí en esta parte tengo unos que casi no uso. Que son de la marca... Bueno, estos sí. Estos de la marca Eddy son muy buenos. La verdad. Lo malo es que no tienen una gama de colores bastante amplia. Que son muta pincel también. Y estos que son los que casi no uso. Son unos Stedler doble punta. Pero pues no me terminan de convencer. Tienen una punta que es delgadita. Y tienen otra que es gruesita. Pero no me mataron. La verdad los utilizo muy poquito. Acá tengo todo lo que son Pelican. Y de la marca Artisan. Eso los utilizo mucho para lo que es trabajo de tarjetería. Cosas grandes. O cuando voy a utilizarlos como si fueran acuarelas. Pero no más. No son mis preferidos. Puesto que las puntas se dañan muy fácil. Entonces estos están ahí. Aquí estos ya se los mostré. En la parte de arriba de este organizador. Entonces tengo todo lo que es sticker. Para abrir este. Estos organizadores los conseguí en en Miniso. Entonces acá los tengo organizados por temas. Entonces acá en este por ejemplo tengo todo lo que son caritas. Caritas, caritas, caritas. De todas. Y no. No son muchas las que tengo. Porque pues cuando trabajo organizando o más bien decorando cuadernos. Y eso pues gasto bastante. Aquí son marquitos. Papelitos. Y así tengo pues cada uno de ellos. Bien organizado. Aquí encima pues tengo esta regla. Que la utilizo mucho. Es muy cortita. Es de 15 centímetros. Pero me ayuda mucho cuando estoy trabajando bullet journal. En esta parte pues los creyó los super tips. Tengo bien mi oración. De la sangre de Cristo. La virgencita que me cuida. Acá tengo los audífonos para el celular. Más washi tapes. Cosedora. Los marcadores de tombo que ya les mostré anteriormente. Aquí tengo todos los jelly roll. Tengo pues todas las colecciones. Me encanta porque sirven mucho para ser decorados. Entonces se ve super lindo. Y en la parte de hacer títulos pues obviamente le da un sentido completamente diferente y especial a los títulos. Aquí tengo los puntapincel de estabilo. En esta parte encuentro todo lo que tenga que ver con acuarela. Entonces tengo diferentes marcas de acuarela. Tengo metálicas, normalitas, pastel y los pinceles que necesito. Tanto con depósito de agua como sin depósito de agua. Y estos que ven acá que son como con goma. Eso es para utilizar el enmascarado para que los otros no se me vayan a dañar. Ahora vamos por aquí. Marcadores de tablero para mis cursos. Esferitos punta 07 de Paper Mate. Son de gel. Son super lindos. O sea, cuando yo escribo me gusta utilizar estos porque la verdad es que rinden muchísimo. Acá tengo unos Sarasa. Acá tengo unos Pelican. Acá tengo unas Crayola. Estas Crayolas son super lindas. Con eso me gusta hacer algunos efectos cuando decoro los cuadernos. Entonces es lindísimo. Los Friction de Pilot son super chéveres porque son borrables. Acá tengo micropuntas de varias marcas. Lápices, blenders y acá pues tengo resaltadores de varias marcas. Entonces tengo Estabilo, tengo Stedler, Pelican. Super chéveres. Me encantan. Los Estabilos se traspasan la página. Entonces pilas con eso. Stedler y Pelican muy chéveres nos traspasan el papel. Tengo los pinceles para mis gelatos y más Estabilo. Acá tengo pues lo que más uso a diario que es el el devocional, un cuaderno de acuarela que es donde estoy tomando el curso y pues ustedes saben mi foldercito donde saco todo lo que es inspiración para las letras. Y saluden a Conchita. Esta burra me la regaló mi esposo hace bastantes años y pues todavía me acompaña. Seguimos. Acá en la parte superior tengo toda la colección de washi tapes. La tengo organizada en cajas. Entonces, de pronto un día de estos la organizo por colores o algo así. Alguna locura se me ocurre. Acá tengo los gelatos. Son excelentes para hacer acuarela, para hacer fondos. Son encantadores. Los acrílicos para todo lo que son sellos. Siempre tengo una valletilla. Siempre pues le dije a mi mamá toda linda a ella que por favor la valletilla que venden me la cortara y me la pues me le cosiera el bordecito para que fuera más pequeña y pues no desperdiciar y así siempre mantiene limpia. Manchada pero limpia. Organizador de colores que ya se los mostré. Igual en la caja de información les dejo el video. Más stickers. Un osito. En la parte de atrás tengo pegantes. La trementina. Este osito también me lo regaló mi esposo cuando corría en el autódromo. Y acá en esta parte tengo marcadores metalizados. Tengo resaltadores de varias marcas. Tengo la parte de embossing. Marcadores gráficos. Marcadores ya permanentes. O sea toda esta parte de acá arriba ya es la que utilizo para tarjetas. no para apuntes. Entonces por eso la tengo como más alejada porque la tarjetaría la manejo muy poco. Marcadores con escarcha. Aquí están súper lindos porque son los de cute y los de estos que son de crayola que también me los regaló la tienda de Martina. Estos me encantan. dan unos brillitos espectaculares. Entonces son muy chéveres. Tengo marcadores gráficos. Tengo de video. y acá en esta parte tengo mi bebé. Mi bebé pulgas. Mi peludita que jamás la podría olvidar. Y acá tengo pues lo que son cutters, tijeras. Acá este cajón es de Extra de la marca Extra. Está pues en promoción súper económico. Entonces en cada uno. A ver si logro mostrarles acá. Ya. Acá tengo mis trapitos y acá tengo la pistola para embossing. Aquí tengo esto. Aquí tengo toda la parte de ganchitos. Y acá tengo unas cintas decoradas. Acá tengo todo lo que son esponjitas. Estas las utilizo para dar fondos, para poner mucha pintura y dar efectos. Se pone súper linda. Dos dispensadores de cinta. Aquí en esta cajita de Kellogg's tengo lo que son las reglas de composición y pues tengo otras reglas que tienen como las marquitas de círculos, de óvalos, ese tipo de cosas. Más washi tape. Y acá en este organizador tengo todo lo que es tintas para embossing, pues obviamente taja lápiz, perforadoras. Ya tengo más cositas para lo que es arte. Escarchas, tengo tintas Distress, tengo tintas Memento, tengo ahora se me olvidó el nombre, tengo la parte de yeso, el gueso mejor dicho, que es para darle la base a la superficie y evitar que se traspase por ejemplo las pinturas o algo en el papel. Se me olvidó presentarles la ardilla. Tengo el mago súper especial que me regaló mi amorcito. bueno, por si todos los muñecos que ven me los regaló mi amorcito. Acá tengo toda esta parte de acá son stickers y desde acá todo esto que ustedes ven acá hasta aquí es organización de papeles. Entonces tengo papeles normales, tengo papeles de colores, opalinas, cartulinas, todo esto es lo que yo utilizo para decorar. Ya en la parte de arriba entonces acá en esta parte tengo sellos, tengo organización de papeles, tengo recortes de dibujos, tengo la parte de cintas, mi bebé pulgas, tengo a mini, tengo pues obviamente un cristo. En esta parte ya tengo todo lo que es cuadernos que ya se han terminado o que tengo para usar. Y en esta parte de acá terminamos con los libros. Y listo. Así ya terminamos todo lo que es mi puesto de trabajo. Espero que les haya gustado. Recuerden que lo importante en un puesto de trabajo no es que tengas muchas cosas o que tengas mucho espacio. Yo no tengo mucho espacio pues como siempre les he dicho aquí en el apartamento somos dos personas entonces este es mi lado. Entonces ahí es donde yo tengo todas, todas mis cosas. todo lo tengo organizado de tal forma que puedo ubicarlo fácilmente y que al momento de trabajar pues no ande como mariposa por todo el apartamento buscando cosas y revoloteando. Entonces aquí tengo todo. Aquí en la parte de abajo pues obviamente dejé la caneca y los folder es donde tengo todos los sellos. Tengo mis álbumes de fotos al ladito de allá y mi tarro de pintura que por eso es que todo está rosadito porque pues obviamente compré una pintura que se llama Shulk que no es barata y pues no la iba a desperdiciar entonces pues no quería todo de colorines y por eso pinté todo de rosadito y todavía tengo así es que ha sido muy muy útil porque esta vez le di una manita de pintura a algunos de los organizadores y el último pues era este que construí porque pues comprándolo uno me salía metálico y no quería que rayara el mueble y dos pues era muy estorboso muy grande entonces no lo quería así y no me servía con los niveles que yo necesitaba así es que este es hecho como todos los organizadores bien les mando un abrazo muchas gracias por verme en la cajita de comentarios de qué parte me ven y si ustedes necesitan algo ya saben dónde contactarme para hacer sus trabajos o para dictarles algún curso nos vemos en un próximo video y gracias por verme ok